Mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien Comenzamos prendidos este video pero primero que nada antes de empezar con este tema Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video Hoy me siento muy emocionado porque estamos a punto de terminar la pieza que estamos fabricando para la cajuela del polo Esa que va a llevar la roos led De hecho se podría decir que es una intercalavera Ahorita ya llevamos un poquito más de avance a diferencia de lo último que les mostré en el video pasado De hecho ya conseguimos el acrílico de color rojo y también el acrílico blanco translúcido Déjense los muestro de una vez Este es acrílico rojo transparente se ve un poco opaco porque tiene mica protectora por ambos lados Y aparte tiene un poco de polvo por cierto aquí anda Agatha observando esta nueva modificación Y también tenemos el acrílico blanco semi transparente o translúcido Este nos va a servir para ponerlo detrás del acrílico rojo y le va a dar un efecto muy muy chido a la tira de luz led De cierta forma es para que no se vean solo los puntitos ahí de los leds sino que se vea como un efecto de fibra óptica Que se vea completita la iluminación Créanme que se va a ver muy perrón el resultado final Y no lo digo solo por decirlo sino porque ya tenemos el acrílico rojo instalado en la pieza Vean que hermosa se ve Bueno tiene algunos detalles aún no la pintamos Ignoren todo eso pongan atención solamente en el acrílico Vamos a esperar que se enfoque poquito la cámara Una línea derechita Hicimos el corte muy muy bien Utilicé el mototool y un pequeño disquito de corte para hacer esta ranura Primero la marqué obviamente con un plumón Después ya hicimos el corte con pulso de cirujano Afiné todo el margen del corte con lija 600 para que quedara todavía más perfecta esa línea Y para cortar el acrílico utilicé esta herramienta Es un cúter para láminas de plástico o acrílico Tiene esta especie como de ganchito Solamente le damos vuelta a esta perillita para fijar la navaja y que no tenga movimiento Utilicé este par de prensas argento para poder fijar el acrílico y que no tuviera ningún movimiento Para que la línea también quedara pues derechita una línea perfecta Por ahí estarán apareciendo unas imágenes del día de ayer que realicé el corte En realidad tenemos que darle varias pasadas con esta navaja Más o menos como 10 pasadas Después hacemos un poco de presión con mucho cuidado para poder dividir el acrílico Y pues prácticamente eso es todo lo que tendríamos que hacer para cortarlo Sé que van a estar diciendo que así que chiste si no nos muestras cómo es que se hace Pero ahorita les voy a mostrar porque necesitamos cortar una tira de acrílico blanco translúcido Pero bueno eso va a ser más adelante Primero tengo que salir a comprar algunos materiales que me hacen falta para poder pintar esta pieza Así que no se diga más vamos a ponernos las pilas porque hay demasiadas cosas por realizar el día de hoy A la velocidad de la luz ya tenemos todo lo necesario por acá de este lado Bueno la verdad es que si me tardé poquito había un buen de tráfico Pero el objetivo se logró tenemos prepsol esto es lo que me hacía falta para poder desengrasar la pieza Y también tenemos un octavo de fondo de relleno fondo 1K Este me va a servir para poder tapar algunas imperfecciones algunos pequeños poritos También garantiza la adherencia de la pintura para eso sirve el fondo de relleno Vámonos de reversa al departamento Ahora sí voy a mostrarles cómo es que pueden ustedes cortar acrílico de una manera muy fácil De hecho es muy parecida la técnica a cortar vidrio pero la herramienta es diferente Vamos a fijar el acrílico con nuestras prensas sargento Pueden utilizar un pedazo de acrílico como yo lo estoy haciendo O pueden utilizar también una regla larga lo que ustedes tengan un pedazo de vidrio Lo que necesitamos es que abarque completamente el acrílico que vamos a cortar Yo voy a hacer este corte porque este pedazo que tengo aquí no lo necesito Ya que las tiras de acrílico que yo necesito miden 1 metro con 5 centímetros O sea de aquí hasta allá Por eso es que vamos a eliminar este pedacito Una vez que ya tenemos fijados nuestros acrílicos vamos a tomar nuestra navaja Y vamos a ponerla más o menos a un ángulo de 45 grados No tiene que estar tan acostado, tampoco tiene que estar recto Tiene que estar a 45 grados aproximadamente Aplicamos un poco de fuerza hacia abajo y jalamos De esta manera les va a salir esta rebabita completa o una viruta No sé cómo la conozcan ustedes Ya después de darle unas 4 o 5 pasadas Ya podemos quitar nuestras prensas y también el acrílico de guía Ya podemos guiarnos por la ruta que tenemos ya calcada Vamos a quitar las prensas Quitamos el acrílico Esta guía nos va a servir ya para poder hacer el corte mucho más fácil Voy a poner la cámara en el tripié No sé cuántas llevo, ya perdí la cuenta Pero creo que con esas es suficiente Ponemos el acrílico más o menos unos 5 milímetros separados De la mesa de trabajo donde ustedes estén haciendo esta tarea Ponemos una mano en el acrílico Y la otra de este lado para apoyarnos Haciendo fuerza sin miedo al éxito Ahí está, así de fácil Quedó colgando porque tiene protector como les dije por los dos dados Vamos a cortarlo con esta misma herramienta O agarran una navaja Tenemos un corte limpiecito Un corte recto De esta forma es como pueden ustedes cortar acrílico Muy muy sencillo Antes de cortar la tirita de acrílico que necesito Voy a aplicarle el fondo de relleno a esta pieza Para que vaya secando Mientras nosotros cortamos el acrílico Hay que aprovechar el tiempo Porque si no, no vamos a alcanzar a hacer esta tarea el día de hoy Cubrí el acrílico con un poco de cinta de color verde Esta cinta verde es igual que la cinta azul La cinta de carrocero La ventaja que tiene es que cuando la retiramos No deja calabaza Y es muy sencillo de retirar Esta es la que yo utilicé Es una cinta delgadita como 5 milímetros más o menos Ya por acá tenemos el fondo de relleno Este lo vamos a diluir en un 100% O sea que la misma cantidad de fondo Es la misma cantidad que vamos a agregar de thinner acrílico Y voy a utilizar la pistolita miniatura Con una boquilla de 1.7 milímetros Que es especial para aplicar fondo de relleno O fondo universal Ya que necesitamos tener unas capas gruesas Yo voy a darle unas 3 capas Posteriormente vamos a lijar el fondo de relleno Ya para poder aplicar la pintura Color negro intenso Tenemos también transparente Catalizador Vamos a darle de una vez Ah por cierto muy importante Utilizar mascarilla O mínimo un cubrebocas De preferencia una mascarilla como estas Que la neta están bastante bien Ahora si una vez dicho todo esto O mínimo un cubrebocas No Gracias por ver el video. 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 Pues ya han pasado varias horas, de hecho ya es de noche, ya se oscureció, pero lo importante aquí es que ya tenemos la pieza preparada y lista para poder aplicar sus capas de pintura. Vamos a darle dos capas de pintura negro intenso y tres capas de transparente para encapsular completamente el acrílico y la pieza en fibra de vidrio. Lije con grano 600 a base de agua y el acrílico le di una pasadita con lija 1000 también a base de agua. Una vez que apliquemos las capas de transparente, el acrílico va a recuperar nuevamente su brillo original. Por la parte de atrás ya pusimos también el acrílico blanco translúcido, de esta forma vamos a tener una luz, como ya les dije, uniforme, se va a ver parejita la luz. Voy a hacer un ejemplo muy rápido, vamos a utilizar el celular y nos vamos a ir de este lado. Aquí tenemos el acrílico rojo, si lo ponemos de esta forma pueden ver que se ve la luz, el puntito y se alcanzan a ver las letras del celular. Si lo ponemos de este lado ya no se ven las letras del celular y no se ve el puntito, se ve un puntote. Tenemos una luz dispersa, eso es lo que vamos a lograr al nosotros poner ese acrílico blanco en la parte de atrás. Para fijar el acrílico utilicé adhesivo de montaje, este que es no más clavos y también nos va a servir para sellar todo el contorno y de esta forma que no entren basuras en medio de los dos acrílicos. Ya que si tuviéramos una basurita entre los dos acrílicos con la luz, esa basurita se va a ver reflejada y pues no la vamos a poder quitar a menos que desmontemos todo. Así que con esto garantizamos que eso no vaya a pasar en un futuro. Pueden apreciar que tenemos algunas manchas de color negro, sé que se van a estar preguntando por qué es eso. Eso se debe a que la pieza no tenía una superficie completamente plana, para eso precisamente es el fondo de relleno para tapar poritos, rayaduras y también para tener una superficie uniforme. Que cuando nosotros veamos esta pieza de perfil no se ve ahí todo como buñuelo. Lo siguiente que voy a hacer es tapar el acrílico utilizando esta cinta de color verde delgadita para poder ya pasar a darle sus capas de pintura. Estoy muy muy emocionado, ya es algo tarde, ya estamos cansados pero esto tiene que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya es el día siguiente, ha salido nuevamente el bello sol y sí, traigo la misma playera del día de ayer, pero eso no importa. Lo importante es que ya tenemos la intercalavera con un resultado, la verdad, muy satisfactorio. Vean este diseño. Sin duda le va a dar una nueva apariencia a la parte trasera del polo norte. Lamentablemente no la voy a poder montar el día de hoy porque se me olvidó un pequeño detalle hacerle una cejita por la parte de atrás para poderla pegar con cinta doble cara y adherente de poluretano. Así que vamos a esperar para que la pintura cure por completo y poder estar manipulando esta pieza. La tira de leds que le vamos a instalar ya la tengo, pero vamos a cambiarlo porque encontré otra con un diseño mucho mucho mejor. Así que también por ese lado tenemos que esperar algunos días. Sé que ya la quieren ver montada en el polo. De igual manera yo también estoy muy muy ansioso por ya terminar esta tarea. Pero les puedo dar un adelanto de cómo es más o menos que se va a apreciar esta tira de acrílico. Voy a abrir la ventana y con la luz que entra se alcanza como a iluminar más o menos o da ese efecto como si estuviera encendida. Vean lo perro que se ve. Es bellísimo. Es lo que estábamos buscando, que solo se iluminara la tirita de acrílico. De verdad, esta vez superé mis expectativas. Sin problemas podríamos pensar que esta pieza la venden en la agencia. Espero poder subir muy pronto el video final de esta modificación. Si les gustó, les sirvió este video, por favor denle manita arriba. Y si tienen alguna duda sobre este tema, déjenme un comentario aquí en la parte de abajo. No sé si se me pasó algún dato, pero en ese caso pues pueden preguntarme. No olviden suscribirse al canal y darle like a la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta para que yo suba un video nuevo. También si comparten estos videos me ayudarían demasiado. Les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga. Recuerden que con pasión queda chingón. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!